Producción de Lota Live Me tienen nervioso estos tíos, me tienen nervioso, colega La presión, la presión Me superé la presión, no puedo, colega Cállate de similidad, cállate de similidad Que va, que buen rollo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué onda, coleguita! ¡Mi coleguita! ¿Cómo estamos, chavales? Espero que genial, chicos Que se encuentren, por lo menos, mejor que yo O la mitad de lo que estoy yo de bien Porque hoy es un día, ole, ole con ole, papa Ole con ole Espero les guste este nuevo video, chicos ¿Se apuntan a la aventura? ¡Nueva aventura pirata! ¡Les va a encantar, chavales! ¡Yo lo sé, lo sé de corazón! ¡Démosle! Amiguetes Aquí ya, entrando a la radio, chicos Entrando a la radio ¡Qué de cosas llevo! ¡Qué de cosas! ¡Qué locura! Ya estamos aquí, chicos ¡Chao! Vamos para la radio Aquí estamos, chavales Esperando, esperando aquí la radio, chicos En medio del canal Aquí de radio, tío Estoy Que mire, mire cómo se me mueve la muela Mira cómo se me mueve la muela La que no tengo, ¿sabes? Ay Tranquilo, tranquilo Pirata, que no pasa nada Pero el pirata está Que mire, mire, mire ¡Ay! Todo va a salir bien Dice el angelito este Y el diablito dice La va, la va, la va, la va a hacer mal La va a hacer mal Pero voy a acercarse a este mejor Y cuando regresemos Félix El pirata de Chalatenango ¿Cómo va a ser? Hay un pirata en Chalatenango ¿Qué? Sí Oye, me Yo quiero conocerlo Eso es cuando regresemos aquí En 1877 Y este es un breve informativo De lo que usted escuchará Hoy a las 6 En Noticias Univision Washington Bueno, y en esta ocasión Tengo el privilegio de presentarles Un personaje No de la ciencia ficción Un personaje de la vida real Conocido, reconocido Y admirado Por el pueblo salvadoreño Él nació en España Pero qué culpa tengo yo ¿Verdad? Yo tampoco ¿Verdad? Es Félix El pirata de Chalatenango Sí De Chalate De Chalate ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido Muy bien, muy bien Muchas gracias, jóvenes Muchas gracias por la invitación Aquí andamos Con todos los poderes Yo no que había escuchado Un salvadoreño tan español Así me dicen un poco Algunos Que me dicen que Ya no saben Si soy un salvadoreño Limitando un español O un español muy salvadoreño Ahí ya tengo la duda Ok ¿Y cuál es la realidad? Que usted es un hombre Que nació en España Yo nací en Madrid Sí En Madrid Me encanta Madrid ¿Y cuándo llegaste a El Salvador? ¿Qué pasó? Yo llegué a El Salvador en el 2005 ¿Qué te llevó a El Salvador? Pues me llevó Que yo quería salir de España Necesitaba a Latinoamérica Porque me sentía muy latino No era tan eurofeo Me sentía más latino Entonces dije Y muy de Centroamérica Sentía más que El Salvador Nicaragua, Guatemala Honduras ¿Y qué fue? ¿Una pupusa o algo? ¿Cuál fue el hechizo? ¿Qué fue lo que te cautivó? ¿Qué tú decides a qué querer? Vacaciones Y un amigo Que me compra el vuelo Y me dijo El día 27 de marzo Que es tu cumpleaños Te vas a El Salvador Ok Y dije Bueno, ya que me pagas La mitad del vuelo Pues te quiero salvar Y literalmente El Salvador del mundo Te salvó Totalmente Sí Totalmente Yo teóricamente Iba a ir una semana A El Salvador A dejar las cosas Que me había mandado Para una clínica Ahí en Chalate En Guarjila Y unos regalos Y me iba para Nicaragua Y tardé tres meses En darme cuenta Que me había quitado el estrés Y no me había movido Del cantón En Chalatenango Vaya Félix El Pirata De Chalate Llega a nosotros Aquí a 1877 A través de las influencias De los influencers Del DMV Sí, porque usted Es un hombre más recomendado Que el Caribeíto Exacto La pregunta es ¿Qué es lo que te hace El penúmero que eres? Pues no lo sé Al principio Te digo que la verdad Es No sé Creo que la gente Me ve como En eso El español Más salvadoreño Del mundo Al final Y eso le ha gustado Los salvadoreños Porque llevo 18 años En Chalatenango ¿Y cómo analizas Toda esta energía Para en las redes sociales Convertirte en el fenómeno Que eres? Uff, me cuesta un montón Porque yo todo esto Empieza también Porque yo tengo Un restaurante español En Guarcila En un cantón de Chalate Ok Y de ahí viene Un youtuber grande Que es el Gorlo Soya Siri Que vino a comprar una paella Y te tienes que hacer youtuber Te tienes que hacer youtuber Y eso pegó para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Porque yo no creía En las redes O sea No hay nada que creer O sea Es que es una cuestión De suerte Es una cuestión divina Que lo tienes O no lo tienes O que pasa Eso es lo que pasa Pero yo además Yo no era seguidor Ni de YouTube Ni de Instagram Ni nada Yo el celular que tenía El que me regalaba alguien El Motorola Casi como el del Werfear Que ven aquí No Si Alguien Mira voy a cambiar El teléfono Y el viejo que tiene No está roto No Échalo Échalo Hasta ahora ya Que tengo que ver iPhone S20 Esas cosas Para tener buenas cámaras Te tuviste que modernizar Podería al día Con la tecnología ¿Verdad? Me ha costado bastante Pedro Bueno pero lo he logrado Si si Claro Lo has logrado Y has llegado aquí Claro claro Y está en la radio nacional De los Estados Unidos Está en la capital La ciudad más poderosa del mundo En una radio Donde te buscan a ti Porque quieren conocer tu historia Y eso lo vamos a hacer Cuando regresemos Aquí en DC 87.7 Él es Félix El pirata de chalate Y no Félix Viejo No esté nervioso El pirata de chalate El pirata de chalate Ok Ok Ya Mi respeto para ti Por ser Un payaso divertido Por ser un poeta Un payaso Y un loco Que es lo ideal Es lo que todos buscamos En la vida Lo mejor Verdad que sí Qué rico que llegaste Aquí a la emisora Yo le doy gracias a Dios Por este momento Porque como quiera que sea Uno se toma el chance ¿No? A ver si sí O a ver si no Y en este caso El pirata de chalate Está aquí Para quedarse Pirata Tienes una nobleza En tu corazón real Me dice que cuando eras niño Tu mamá trabajaba En un lugar Donde había niños discapacitados Ajá Y por ella no tener plata Para pagar por un lugar Donde te cuidaran Dormías ahí Con los demás chicos Sí, sí Eso te hizo entender Que la vida era casualmente Así de bella Tenía que ser feliz Y disfrutar de la vida Y que había cosas importantes Que podía ser El dinero para vivir Pero que el amor Era mucho mejor que el dinero ¿Y cómo hace eso hoy en día? ¿Qué hace al respecto? Pues ahora yo Lo que quiero hacer Es impulsar Yo trabajé en ONGs Y desde las ONGs Siempre yo En mi posición de trabajo Decía que esta persona Podía trabajar En un restaurante En una oficina Y no todos Pero muchos empresarios Les costaba Entonces ahora quiero predicar Con el ejemplo Que creo que es lo mejor Y demostrar Que mi amigo Nelson Enrique Cércules Más llamado Nechito Él trabaja Y hace las paellas conmigo ¿Tiene sus limitaciones? Y yo Claro Te tiene las limitaciones Y a ti Claro Entonces cada uno Tenemos nuestras limitaciones Él no puede sumar No puede contar El fuego le da miedo Pero bueno Lo hacemos la paella Y lo hacemos juntos Somos un equipo Yo Él pega las papas Lo pega las cositas Y él está en la paella Dando vueltas a las cosas Pero trabaja Lava los platos Y es Lo comentaba con los amigos Para mí Es el mejor camarero del mundo Porque si tú vas a un restaurante No nosotros Pero mucha gente Va a un restaurante Y el camarero se equivoca En lo que te trae Igual se lleva hasta una regañada Exacto Nechito se equivoca La gente Se ríe Y le da propina Pero porque lo hace tan natural Le puedes pedir una falta naranja Y él te trae una Coca-Cola Y él va a estar encantado El cliente Se lo cambia No, no, da igual Y se lo come Bueno Me ha pasado veces De que han pedido un pan de jamón Y él se lo ha llevado de pollo Y luego le digo No, pero estás equivocado Le has dado el de pollo Y la persona No, no importa No importa Cuando si lo hace otro camarero Hubiese habido Le ponía un escándalo Pero es todo corazón Entonces Una de las cosas De mi canal también Es demostrar que las personas Con discapacidad Tienen todos los derechos Igual que todos Y pueden hacer las cosas Y tu vida hoy es en Chalate Sí, sí En Chalatenango En un cantón de Chalate Que se llama Guadjila Ok Y entiendo yo Que tienes una canción Sí Fue Encima de todo Tiene una canción Pues eso Surge en el 2010 Por ahí 2009 A mí me encanta la música Y veo Que en mi cantón Lo único que se hace Jugar al fútbol O emborracharse Ok Entonces dije Pues podemos tocar música Y vi que había músicos ahí Jovencito Y empezamos a hacer un grupo Y empezamos a crear canciones Porque creo también Que es uno de los fallos Que tenemos en El Salvador Los grupos Que copiamos canciones De los demás Y para empezar está bien Pero creo que la música Hay que sentirla Y sentirla Tiene que salir Lo que tú sientes Está bien que cantes Lo que otros sienten Pero que lo sientas tú Y decirlo tú Pues vamos a sentir Que es lo que tú sientes Cuando cantes esta canción Vale Ahí está Félix El pirata De chalate En DC 87.7 Podemos decir I love it Me encanta escuchar Ese positivismo Esa energía bella Que nos está pegando A todos En las ondas radiales Me encanta Y cuando lo veía Y cuando lo veía En el video Que lo puedes ver A través de nuestra página 1877 Me acordabas A Fer de Maná ¡Ay, sí, es cierto! No, no, no Lo que pasa es que Es el feo, tío Es el guapo Oye, mira El chat está encendidísimo Aquí te están saludando Pirata Que eres bueno Para lo que haces Cachimbón También nos dicen Pedro, sos grande Te mandan un saludo Nos dicen Excelente Sos grande Pirata Oh, el pirata Y nos dicen Soy su suscriptora Eso De eso se trata ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te siguen Los que no se han enterado Hasta ahora? Pues yo La red más social Que más fuerte tengo Es YouTube Pero en todas las redes YouTube, TikTok Facebook Instagram Estoy como El pirata de Chalate Eres el pirata De mi corazón Dios te bendiga Gracias Gracias Por estar aquí Gracias por traer Ese mensaje Dentro de toda la locura Que podemos tener En la vida ¿No? Así, claro Siempre hay algo específico En lo que trabajamos Y tiene que ver con Dios Tiene que ver con la humanidad Tiene que ver con la prosperidad humana Y el prójimo Y qué bueno que eres útil Que le eres útil al mundo Gracias Gracias Te lo agradezco además Me ha gustado mucho Una frase que comentabas antes Yo vengo aquí a la radio Porque Pedro me dice Yo vengo aquí a la radio Y no a trabajar Vengo porque me encanta Amo Eso me pasa a mí Con las personas con discapacidad Yo puedo estar oral Si tengo que cambiarle el pamper Se lo cambio No tengo ningún problema Si tengo que hacer Pero para mí no es trabajo Claro que hay que vivir En esta vida En la sociedad que vivimos Necesita el dinero Eso, eso Para mantener ese hijo Que vi tuyo en el video ¿Cómo te llama tu bebé? Tristán Tristán Tu héroe Sí, es mi héroe ¿Tu héroe que sí? Sí Además se llama como el otro héroe Que tenía Que era mi abuelo Y dejé de tener un héroe Y falleció Y tenía que haber otro Que siga Haciendo miedo ¡Wow! ¡Ay, me encanta Estirata! Bueno, Tristán Papá de Tristán Te quiero Dios te bendiga Gracias Gracias Y para tu gente Para la gente que nos escucha Para la comunidad salvadoreña ¿Cuál es tu mensaje? Pues mi mensaje Es un poco una frase Que yo digo siempre Y que le tengo que dar Las gracias a muchísima gente Al gordo Soyaciti A Javier A un montón de gente Que me ha ayudado A todos mis suscriptores Que me abren las puertas Y que cuando tienes un problema Hay que solucionarlo Que la gente que está al lado No hay que pisotearla Que la gente que te hace mal No hay que enfadarse con ella Porque si tú te enfadas con alguien El que te enfadas eres tú Cuando alguien te hace mal Lo que tienes que hacer es Esa mochila que cargamos de dolor Tirarla a la basura Ser felices Sin molestar a nadie Y que cuando estemos abajo Hay que recordar Que resistir es vencer Y el que resiste Cumple sus sueños Félix el pirata de chalate 87.7 Sí Lo estaba diciendo Que resistir es vencer La gente escribiendo Qué belleza de verdad Me encanta Gracias, gracias Te quiero Te bendiga Cuidarte mucho Bien Un placer de conocerlo Este caballero Estuvo mejor de lo que empezamos Buena pirata ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades pirata! Increíble, chavales Increíble No sé ni qué decir Ha sido increíble ¿Han visto lo que ha pasado ahí dentro? Recuerden siempre, siempre Que les puede pasar a ustedes, chicos Que el que persigue un sueño Lo consigue Que resistir es vencer Mira cómo se me mueve la palabra A ver Uy ¿Qué le guapos? ¡Gracias!